Están abiertas las inscripciones en Rayuela y esta es la propuesta para este año. Bueno, te cuento, mientras disfrutamos las imágenes que pasan en pantalla, te quiero contar que el año pasado cerramos Rayuela con una muestra, bien rayuelera como llamamos nosotros, donde los chicos pudieron disfrutar y demostrar todo lo que pudieron aprender durante el año. Si nuestra propuesta es el desarrollo integral del niño, ¿en qué consiste esto? En que el niño no solo explote lo que sabe hacer, sino que se atreva a descubrir otras cosas, otras áreas, otras actividades a través de los diferentes talleres que nosotros presentamos. ¿Talleres de? Artemanía, acrobacia, minichef, baile, teatro, videoclips y ahora con la incorporación de un nuevo taller que es el de inglés. Seguramente esto tiene mucho que ver con las inteligencias emocionales que trabajan en todas las áreas del colegio. Exactamente, justamente estamos asociando con las inteligencias emocionales que es lo que marca la personalidad de cada uno de los niños. ¿Cuáles son los segmentos de edades para Rayuela? De 2 a 8 años. Y las inscripciones están abiertas, es más, ya están trabajando. Ya estamos trabajando, las inscripciones están abiertas todo el año, sí, estamos en la sede del colegio privado Mecenas, la Valle 148. Lo interesante destacar es para alumnos y no alumnos del Mecenas. Están todos invitados para toda la comunidad, todos los que quieren venir a disfrutar, a que la imaginación no tenga límites, a aprender, a disfrutar, a compartir, a ser amigos, pueden venir a Rayuela.